Hoy se conmemora el Día de la Tierra y en Fundación Azteca de Grupo Salinas queremos celebrarlo con iniciativas que nos inspiren a la acción y que impulsen el desarrollo de capacidades para crear soluciones innovadoras a los grandes retos ambientales de nuestro planeta. Desde su nacimiento, Fundación Azteca ha trabajado de la mano de los mexicanos para proteger al medio ambiente, en sinergia con organizaciones civiles destacadas y los sectores públicos y privados. Actualmente desarrollamos programas que buscan contribuir a la conservación y a la restauración de los ecosistemas y a la protección de la vida silvestre impulsando la creación de oportunidades para personas y también para comunidades. El planeta azul en el que vivimos es una combinación de afortunadas coincidencias que lo hacen único. Pero el hogar que compartimos con millones de seres y que se caracteriza por su enorme diversidad de vida y ecosistemas es frágil. Fenómenos como el cambio climático, la contaminación de los océanos o la extinción de especies avanzan a ritmo acelerado. El reto es enorme, pero estamos convencidos que juntos, con imaginación y esfuerzo, podemos construir un futuro más sostenible, incluyente y próspero. Cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Desde este espacio, quiero felicitar a quienes participaron en el reto fotográfico celebrando la biodiversidad en México. Se recibieron más de 3.000 fotografías que nos inspiran a todos a seguir conservando el tesoro natural de nuestro país. Este 22 de abril, celebremos con acciones sostenibles el Día Internacional de la Madre Tierra.